Hijet ßejatejatejatejatejatejatejo Hummm 금 ha enắm Hmmmm Yo me dijeron que es un día. Te van a poner el teléfono. Mejor estoy stockado. ¿Tienes que irme? Sí, sí. No, no. Mejor me. ¿Y mejor? Mejor a mi auto. Mejor me. Mejor me. Mejor me. Mejor me. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¿Cómo estás? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Qué es? El camino. ¿Qué es? Gracias por ver el video.